Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y estamos en un extra especial que me he saltado el último, sincronización en audio, porque a solicitud de varias personas me han pedido que explique cómo yo edito en Audacity Labo. Bueno, pues estamos en Audacity y lo primero que tengo que saber, yo tengo aquí mi carpeta donde siempre pues dejo lo que son las grabaciones en bruto y con arrastrar un mp4 de vídeo, cualquier archivo de vídeo en Audacity, me va a pasarlo a lo que es onda de audio y poder trabajar con el audio. Aquí como ven mi micrófono está en mono pero grabo en estéreo y se queda por un canal, pero ya te digo para editar lo que es la voz, la voz sale solo un canal por la boca y tenemos un micrófono, entonces hay que grabar en o pasar a mono, pasamos a mono y eliminamos esto. Yo lo primero que hago, si tienes alguna voz editada en estéreo, yo te aconsejo que la pases a mono porque estás duplicando exactamente todo lo que es la información. Bueno, aquí tenemos y vamos a ver qué hago. Lo primero, selecciono todo y voy a efecto y lo primero que hago es ecualizador gráfico. Te voy a dejar en las notas del programa esta ecualización que le tendrás que dar a administrar, importar y en importar tendrás que buscar lo que es el archivo txt que te voy a dejar y ya lo carga. ¿Qué quiere decir aquí? Esto quiere decir que la voz humana a partir de frecuencia como de 80 pues empieza a recoger, por debajo no hay ninguna voz humana y por lo tanto eliminamos toda entrada porque sería de ruido. A 200 Hz damos un pequeño subida de unos audios para que se note un poquito más el tema de agudos, reforzar un poquito. En 800 Hz bajamos un poquito para quitar la nasalidad que tenemos a veces, quitándola mejora y después todo esto de aquí son para lo que son agudos. Aquí dije antes agudos, estos son graves y zona de agudos. Aquí subimos y empezamos a quitar aquí porque aquí no se registra la voz humana, ¿vale? Así de prisa y corriendo más o menos esto. Cada voz debería llevar su ecualización pero esto lo hacemos a grosso modo, ¿vale? Le damos a aceptar y ya genera un cambio. Lo voy a hacer, voy a darle para detrás, voy a dar a control D para duplicarlo y esta la voy a dejar en silencio para que veamos la diferencia. Y ahora aquí otra vez le damos efecto ecualizador gráfico y hay un pequeño cambio. Vamos a seguir haciendo, ahora vamos a comprimir, segundo paso, un compresor. Aquí sobre todo observar aquí a menos 12 y menos 40 el límite inferior de ruido y el umbral. Aquí puedes trabajar entre menos 10 y menos 16 y todo lo demás déjalo tacual hasta aquí que te viene por defecto así. Y le damos. Bien, ¿qué ha hecho aquí? Por cierto, cuando lo hacemos aquí en compresor hay que deshabilitar estas dos también. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues bueno, pues lo que hemos hecho es que la diferencia entre el pico más alto y el pico más bajo pues sea lo menor posible y así me va a facilitar entender mucho entre partes de nuestra voz que entonamos o por las sílabas explosivas son más fuertes y otras partes que son más pequeñas y a veces cuando movemos en la boca del micrófono mucho que perdemos esa fuerza pues a veces también esto lo mejoramos también entre un interlocutor y el otro. Si comprimimos las dos voces pues van a coger un sonido o un volumen de sonido bastante parecido. Tercer paso que suelo hacer yo me voy aquí y me voy a limitador y tal cual a menos 3 y 10 que es lo que te viene. Si no lo tienes activado alguno de estos que estoy diciendo tienes que ir a efecto agregar eliminar complementos y aquí en deshabilitados buscar bueno el que no tenga puede que el tema de limitador no lo tenga pues bueno pues lo busca y lo activa le damos tal cual y ahora peina un poquito más quita toda esta parte de arriba y de abajo que está a más de menos 3 decibelios y lo que hace es mejorar un poquito más más cosas siguiente efecto normalizar volumen a menos 16 loops e interpretar el canal mono como mono dual le damos también vemos que ha avanzado y por último vamos a echarle un vistazo aquí algo muy bien en esta parte de silencio vemos que está aquí a menos 48 vale yo esto le suelo dar una pasada de limpieza en reducción de ruido elegimos sólo lo que sea silencio que vendrá con algo de ruido que queremos quitar obtenemos perfil le damos clic aquí y ahora todo efecto reducción de ruido y ahora le damos a revisar bien y ya está vamos a ver cómo ha quedado y vamos a ir viendo una otra a ver si se nota es sutilmente todo lo que es la diferencia calinos y hoy seguimos con este curso de caden life y con la segunda entrega de los extras vamos a darle un poquito ya de chicha a hacer cositas que seguramente antes o después te puedes topar con él yo creo que se nota bastante es útil es verdad pero se nota se nota que hay diferencia pues bueno en ese sentido ya tenemos he hecho lo que es nuestra parte del vídeo la parte del audio que ya la tengo editada con audacity voy a aportar yo lo suelo aportar en lo que es flag y le daría a aceptar como ya lo tengo aquí pues no lo voy a poner y le doy a cancelar una vez tenemos eso cerramos aquí y vamos acá bien aquí lo mismo vamos a coger tanto el mp4 como el sonido mejorado del mp4 si lo tenemos aquí tenemos aquí la parte recuerda de sólo recoger sólo aceptar la parte de la imagen lo vamos por aquí y lo ponemos aquí al principio y también ahora cogemos aquí y ponemos uno y otro vale un poco y aquí elijo uno elijo otro y le doy a agrupar clips y ya lo tengo uno con el otro vale estar y fíjense cómo ya ha cambiado directamente la primera desde que haga pues con eso ya hemos mejorado bastante lo que es el audio que por medio de caden life es un poquito más complicado sobre todo el tema de la reducción de ruido ese ruido blanco que siempre a veces se nos cuela y que es un poco molesto a veces porque fuerza a tener que atender más a lo que es la voz porque hay mucho ruido atrás con estos pasos que te voy a poner también las notas programa para que no te olvides con estos simples pasos vas a mejorar muchísimo lo que es el audio de tu voz y de muchos vídeos bueno por mi parte nada más ya nos queda el último por ahora que es sincronizar audios vamos a tener varias tomas por varias cámaras diferentes y cómo sincronizar con un audio va a ser muy muy sencillo a golpe de varios clips muy muy sencillo pues nada por mi parte nada más nos vemos en el próximo domingo cuídate mucho y recuerda curso cae en like en podcast linux punto com chao chao